Bienvenidos paisanos y paisanas a un nuevo video de Nómada Viajero, estamos saliendo del municipio de Tlacuachis, en la costa chica de Guerrero, vamos con dirección a Xochitlahuaca, se dice que de Tlacuachis se tienen referencias a partir de la conquista española, donde se sugiere que Hernando de Ávila fue probablemente el encomendero de la población, ya que a él le fue encargado dicho ejercicio en la región Amusga, también se tiene el dato que la evangelización de la región estuvo a cargo de los monjes augustinos, luego de establecerse la primera organización territorial de la nueva España, la población quedó integrada en la jurisdicción de Igualapa y en la provincia de Xalapa, denominada antes de la conquista como Ayacastla, posteriormente hubo un despoblamiento masivo debido a las epidemias traídas por los españoles y a los malos tratos de los encomenderos, lo que dio como resultado a una migración de grupos indígenas durante gran parte del virreinato de Nueva España, al reformarse durante el siglo XVIII en la Nueva España, a una nueva división política y territorial, Tlacuachis, Tlahuaca, pasó a depender del partido de Ometepec en la intendencia de Puebla-Puntín, tras el paso de la guerra de independencia de Mexicó, su consumación y la creación de la Capitanía General del Sur por Agustín de Itúrbide, la población formó parte de ella, más tarde con la instauración de la República Federal en 1824, Tlacuachis quedó integrado como una localidad del municipio de Ometepec en el distrito de Tlapa, perteneciente al estado de Puebla. Al erigirse el estado de Guerrero, el 27 de octubre de 1849, siguió perteneciendo al municipio de Ometepec, pero ahora formando parte en el distrito de Allende. Fue hasta el 11 de mayo de 1872 que mediante el decreto número 22 Tlacuachis se constituyó como la cabecera del municipio de mismo nombre. Cabe destacar que acontecimientos como la guerra de independencia, la instauración de la República Federal o la Reforma no fueron de gran trascendencia en la justicia social del pueblo y la región, puesto que los hacendados siguieron teniendo grandes huiños sobre las tierras durante el siglo XIX. Vamos a llegar a Xochislahuaca, les cuento algo de la historia del municipio de Xochislahuaca, data de mediados del siglo XIX, cuando se fundó el estado de Guerrero en el decreto número 3153, elección del estado de Guerrero, promulgado por el presidente de la República, José Joaquín de Herrera, el 14 de mayo de 1850. Se planteó que la nueva entidad en creación estará conformado por los distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco y Tlapa, así como la municipalidad de Coyuca, el actual territorio municipal de Xochislahuaca, estaba en el distrito de Tlapa, que antes de 1849 pertenecía al estado de Puebla. Al erigirse oficialmente el estado de Guerrero, el 27 de octubre de 1849, la primera legislatura del estado de Guerrero de 1850, reconoció en la ley orgánica provisional para el arreglo interior del estado de Guerrero a Xochislahuaca como uno de los municipios que integran la nueva entidad federativa, teniendo como cabecera municipal el pueblo de Xochislahuaca o Zulia, por lo tanto la fundación oficial del municipio de Xochislahuaca fue el 16 de marzo de 1850. La nueva municipalidad quedó en el distrito político de Tlapa. En la organización interna distrito de Tlapa, Xochislahuaca, estuvo en la jurisdicción del partido de Ometepec, con sede en la municipalidad del mismo nombre. Como cabecera municipal, Xochislahuaca ha sido la sede del ayuntamiento, presidencia municipal y cabildo, a excepción de los años de 1932 a 1934, cuando perdió la categoría de municipio. El nuevo territorio municipal tiene como antecedente la organización política y religiosa del mundo virreinal. La composición étnica de la municipalidad no ha variado mucho en la actualidad. El sur y centro del municipio, zona de llanura y ciénagas, es habitado por amuscos. Al norte, zona de montañas, ha estado bajo el control de los mixtecos, en menor medida por los nahuas pastores quienes vivían de manera itinerante entre la montaña y la llanura, volviéndose sedentarios hasta el principio del CICS, etapa en que las haciendas volantes entraron en decadencia y las políticas de reparto agrario, que, después de 1910, comenzaron a tomar fuerza en el país. Muchas gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hiya. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.